Muy buenas a todos, soy Rubén Castro, estamos en nuestro canal RV Strength y hoy os traigo otro tutorial de esos ejercicios que tanto os gustan, esos ejercicios extraños y esos ejercicios de tríceps que tanto nos gustan a nosotros y es que ya tenemos varios tutoriales hablando sobre ejercicio de tríceps como el pullover press, como el JM press, como la diferencia entre un rompecráneo o un press francés y ahora vamos con uno que utilizamos mucho y que en el mundo del culturismo que al final es lo que más mueve, se está empezando también a utilizar pero realmente viene del mundo de la fuerza y es el calf press básicamente es un ejercicio de tríceps que mezcla ser un poco multiarticular con el aislamiento al utilizarse la multipower que tenemos aquí no es nada más y nada menos que un JM en multipower pero a diferencia del JM, este lo inventó el gran Wilker Mayer que fue uno de los mejores strokeman y powerlifter de la historia antiguo y que era muy famoso por su corpulencia, por los grandes tríceps que tenía y este era uno de sus ejercicios favoritos ya que como sabéis me encanta mucho la historia y me encantan estos detalles tan friki vamos a ver la ejecución técnica de este ejercicio vamos a ver cuáles son los detalles que tenemos que tener en cuenta y aunque es bastante más sencillo e intuitivo que lo que sería el JM press por no ser un movimiento libre sino ser guiado en la multipower tiene diferentes detalles y tiene diferentes variantes que debemos conocer así que vamos a ello básicamente la técnica consiste en un agarre medio cerrado podemos variar la anchura por supuesto y en la multipower colocarnos a la altura del cuello como si fuese una guillotina también vamos a poder variar esto pero esa es la idea la altura de la clavícula, la altura del cuello un agarre ligeramente cerrado un poquito más cerrado de la anchura de los hombros y lo llevamos a la altura que hemos comentado ¿cuál es la idea? pues que no es un empuje sino que es una extensión de tríceps no es un press de pecho fijaros la diferencia esto estaría mal esto estaría bien los codos no van hacia afuera ya que entonces estaríamos trabajando más el pectoral sino que el codo se mantiene hacia adentro no solo cerrado sino también se mantiene hacia arriba estos son los puntos más importantes a nivel técnico que tenemos que tener en cuenta cuando alguien ve el cast press básicamente se va a la multipower e intenta hacer un press cerrado o un press de pecho normal y corriente y no utiliza el cambio de la posición de los codos porque cree que simplemente que por ser guiado ya va a hacer bien el movimiento con lo cual codos altos codo cerrado y que sea lo más puro de codo posible al final del rango de movimiento es normal que podamos meter un poquito de descenso en los codos y meter un poco de empuje ya que al final es un ejercicio multiarticular que mezcla la extensión de codos con un poco de empuje con los hombros pero eso sería lo mínimo y cuando estamos llegando ya también más al fallo con lo cual vamos a ver esto de nuevo esto no estaría bien esto estaría bien y esto estaría aún mejor otro detalle las muñecas no se quedan extendidas hacia atrás sino que intentamos flexionarlas ¿vale? hacia arriba como vimos en el tutorial del JM Press ok ¿qué variantes podemos tener con esto? bien pues podemos meter una pausa abajo podemos hacerlo de forma tradicional como hemos visto podemos inclinar el banco a diferentes ángulos sin ningún tipo de problema podemos utilizar resistencia acomodada como estas gomas que tenemos aquí si nos duelen los codos para que descargue un poco en la zona más baja y así ajustar el perfil de resistencia y que los codos sufran menos ya que donde más sufren es donde más flexión de codo hay y por supuesto podemos mezclar meter inclinación meter la resistencia acomodada meter la pausa tenemos muchas variantes diferentes y es un ejercicio que como decíamos utilizamos mucho también dentro del mundo del powerlifting de la fuerza en periodos más alejados cuando estamos en periodos más competitivos o en un periodo de picking podemos utilizar el JM Press que tiene un poquito más de transferencia porque necesita de esa estabilización y digamos que es un ejercicio menos agresivo también que el JM Press a nivel de molestias y para aquellos culturistas para aquellos que os dediquéis al mundo de la estética también os va a gustar muchísimo como un ejercicio que podéis utilizar tanto al principio de la sesión para meter más peso un trabajo más pesado y más puro dominante de lo que sería fuerza o al final de la sesión como finisher después de haberle dado mucho trabajo de aislamiento también va a ser muy interesante probadlo comentadme cualquier tipo de duda que tengáis espero que os guste ya os he comentado todos los tipos de variantes que tenemos así que solo queda darle caña muchas gracias a todos nos vemos en los próximos vídeos ¡Gracias!